Regresamos a la revista de la UNA y es tiempo del análisis político, así es que saludo con mucho gusto a través de la línea telefónica Adolfo Pons de la Garza, quien nos va a hablar del escenario de la seguridad en municipios y el Estado. Yo creo que este es uno de los retos más importantes del trienio en el caso de los ayuntamientos y del sexenio en el caso del gobierno estatal. Adolfo Pons, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, Carmen, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes a ti y a los que atienden el programa y bien lo dices, bien lo comentas. Es la piedra angular y va a ser el que quise, porque también hay que considerar el hecho simple de que es la principal preocupación que tenemos los ciudadanos. Y medido en todas y en varias encuestas, siempre la inseguridad, el sentimiento de inseguridad siempre está al tope. Y dos, ha ido creciendo, o sea, el problema sigue desbordado y sobre todo los sentimientos de cómo la ciudadanía día a día vive con este sentimiento de inseguridad. Y les puede pasar algo, ya no nada más es el hecho de que, bueno, escuchen que hubo balaceras y ejecutados porque son entre bandas o entre ellos, como anteriormente lo decían, sino el hecho de que estén expensas y expuestos a un asalto, a una agresión y que no se les castigue a las personas. Entonces, creo que los gobiernos están poniendo un énfasis rotundo en la cuestión de la seguridad. Y lo vemos, o sea, vemos cómo en la reunión de la CONAGO, de hace un par de días, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dobló las manos ante una petición que le hacen los gobernadores, que piden ellos controlar y coordinar las acciones de seguridad en sus estados. Cosa que el presidente había dicho que iba a hacer a través de los superdelegados. Y lo habíamos comentado anteriormente en el programa, donde decíamos que qué experiencia, que cuál era la función realmente que iba a tener Mauricio Hernández en el caso de Bonafato, en relación de seguridad, que si debería de estar inclusive o no sentado en la mesa del consejo, al igual que los empresarios que habíamos mencionado cuando se formó y los invitaron. Esto viene a trastocar la dinámica. Es verdad que va a estar en la mesa. Es verdad que va a ser un factor importante de comunicación y de enlace con el gobierno federal. Pero también es verdad que seguimos desarticulados, porque vamos a ver acciones del gobierno federal que no necesariamente deben de estar o estarán perfectamente vinculadas con el Estado y con los municipios. Porque puede haber acciones del Estado coordinadas con algunos municipios, incluso en otros casos a través coordinados. Los municipios en sí van a presentar cada una estrategias por separado. Y viene una estrategia estatal y luego va a venir la estrategia nacional. Entonces sigo viendo que no existe comunicación para la implementación de esas estrategias. El caso de León, donde el presidente Héctor López Antillana va a presentar su estrategia en los próximos días o en las próximas horas, no sé cuánto tiempo tarde, pero pues vamos a ver a ver de qué se trata. Por ahí ya empiezan a salir varias informaciones y varios adelantos. Y decimos, bueno, pues la verdad es que no se ve que esté inclusive pensada desde la perspectiva metropolitana, porque yo no veo una estrategia conjunta entre León, San Francisco y Sidiago, que es donde estamos prácticamente ya como un ente metropolitano y ni siquiera es una estrategia conjunta en cuestión de seguridad. Entonces veo puntos débiles, veo puntos que no se están atendiendo y que lógicamente eso les da herramienta a la delincuencia organizada de ser más eficientes y de seguir actuando con impunidad y seguir actuando con controles territoriales diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados de hacer. Ellos no se van por municipios, sino por cuestiones territoriales que muchas veces abarca en más de dos municipios y eso es benéfico para ellos, ¿no? Y nosotros no lo podemos hacer. O sea, una coordinación entre San Francisco del Rincón y Purísima de Bustos donde realmente la calle los divide, o Moroleón y Orangazo, pues hay que ver cómo se afecta con los rapaceos y cómo se integran directos. Tenemos que poner el dedo en la llaga y hay que ver, va a haber de chiquemol y manteca porque los costos también va a haber programas, no espero ninguno al estilo de Caudia Chamber donde vienen a eliminar a los granaderos. Yo no espero ver aquí en León que se vaya a eliminar, no sé, alguno de los grupos especiales que se tengan o que vayan a pretender aplicar cosas estratosféricas y hay que ver qué dinero y qué presupuesto a mí se le va a destinar porque San Miguel de Allende tiene una particularidad, el caso de San Francisco es otra, el caso de León es otro y es verdad que son tamaños distintos, pero tampoco puede haber una disparidad entre el Estado y el municipio porque pues algo estaría mal. Entonces hay que ver, me llama la atención que van a presentar cada quien por la parte de sus estrategias y no desde una perspectiva en conjunto. Eso es lo que nos está preocupando. Creo que la estrategia tiene que ser en conjunto y con implicaciones municipales, es verdad, cada municipio tiene lo suyo, son unos diferentes. Sin embargo, sí debemos estar todos actuando en una sola estrategia estatal y coordinada perfectamente con la parte nacional. Oye Adolfo, hay cosas importantes que pasaron esta semana, por ejemplo, este pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador, como mencionábamos, para el asunto de atender el tema del huachicol en Guanajuato y recientemente la modificación, este aval que da el Senado para modificar el artículo 19 y bueno, devolver nuevamente la presión preventiva a muchos de los delitos y bueno, también para tipificar como grave los delitos de huachicol y de corrupción. ¿Cómo ves? Este asunto de la modificación al artículo 19, la bien llamada puerta giratoria, fue la justificación que durante prácticamente el final de su sexenio estuvo utilizando el gobernador Miguel Márquez para señalar que este asunto de la puerta giratoria era el culpable del incremento en los delitos en Guanajuato. Ahora que, pues, este discurso también fue después retomado por el entonces candidato Diego Sinue, ahora que se va a acabar este pretexto, ¿cómo ves? ¿Tú crees que puedan existir mecanismos o estrategias suficientes para poder dar frente a la cuestión de seguridad ya sin recurrir al asunto de la puerta giratoria? ¿Y si crees que abone o que al contrario sea, como ya muchos lo han considerado también, un ataque a los derechos humanos? No, mira, yo creo que va a ser una parte donde se va a acabar de encuerar esos pretextos que estuvo poniendo el exgobernador Márquez en relación a una incapacidad notoria de contener los índices, el crecimiento de los indicadores y de los índices en la materia de la delincuencia. El hecho de que esa famosa puerta giratoria no significa que los estén tomando y los estén agarrando, y estén saliendo y vuelvan a delinquir, y vuelvan a entrar, y vuelvan a salir, vuelvan a delinquir y se van en círculos virtuosos. No serían siempre los mismos bajo esa tónica. Hay que entender algo. Una cosa es la prevención del delito y la otra muy diferente es la impartición de la justicia cuando uno en ese delito ya se cometió. Y en el caso de Guanajuato vemos que ni estamos siendo eficientes para prevenirlos y no estamos siendo tan poco eficientes para la investigación y para castigar al delincuente. ¿Qué pasa si nosotros salen y vienen en libertad personas que traían una portación de armas? Bueno, pues simple y llanamente es que o no estuvo bien integrada lo que se le llama ahora el mando de custodia, o no estuvo bien integrada la investigación, o no estuvo del todo sustentado, o se cometió una irregularidad en los procesos de vivimientos que ahora sí están siendo observados por parte de los jueces. ¿Y qué pasa? Bueno, pues les liberan a las personas y se están girando en libertad otra vez a ellos, a sus actuares. Pero en general el índice delictivo va creciendo y son muy altos. Las ejecuciones son demasiado altas, los índices de robo, los índices de violencia que existen entre no bandos necesariamente delincuenciales organizados y que eso nos está implicando. Y no muchos de ellos no entraron por esa puerta giratoria y salieron por ella tampoco. Entonces yo creo que es un pretexto que se va a quedar exhibido ahora que sea normado y vamos a ver si es real que estando en la cárcel van a bajar esos índices de ejecuciones y de asaltos con la mano armada y violencia a mano armada porque están siendo detenidos los delincuentes. Vamos a ver si es cierto, pero yo lo dudo demasiado. Pues sí será interesante ver si tenía razón el gobernador Miguel Márquez o no en estos reclamos porque fueron reiterados y prácticamente pues era la justificación que él daba para el incremento de la inseguridad. Y pues también ver cómo se desarrolla esta discusión ahora en la Cámara de Diputados, ver si efectivamente va a la aprobación y si esto ayuda o no a mejorar los índices de seguridad en Guanajuato. Así es. Entonces hay que verlo porque bueno, también está castigado el hecho de que puedan salir en libertad bajo ciertas condiciones o circunstancias, bueno, no significa que no estén normados, sino lo único que quieren ahora es evitar que salgan, sino que permanezcan aquí en aquellas personas que porten armas de uso exclusivo del Ejército, bueno, estén y permanezcan en la cárcel durante que pagan su sentencia. Aquí tenemos que ver, yo sigo insistiendo, no lo considero yo como un factor determinante para la incidencia delictiva que sufre el Estado de Guanajuato. Yo creo que es un gran mito, fue una gran excusa, fue un escudo que tomó el exgobernador Miguel Márquez tratando de evadir una responsabilidad respecto de algo que se salió de control totalmente. Ya no tenía forma de actuar ni preventivamente ni con la impartición de justicia. Pues bueno, ya habrá que ver cómo se van materializando estos planes de seguridad tanto en lo local, en los diferentes municipios, en lo estatal, y si hay, en este caso, una mejor coordinación con la Federación. Muchísimas gracias por el análisis del día de hoy, Adolfo Ponce. Muchas gracias, Carmen, que tengas muy buen fin de semana. Tú y todos los escuchas y los televidentes. Igualmente, muy buen fin de semana también para ti, Adolfo Ponce.